Creo que ya tiene su nombre, que bien. Y queremos... Sí, exactamente como lo están viendo en pantalla. El Gustavo Petro abortero, el Gustavo Petro feminista, el Gustavo Petro aliade, el Gustavo Petro deconstruido. Así es como han intentado vender al candidato del pacto histórico en Colombia, Gustavo Petro, en los medios de comunicación y a todo el voto centrista, porque sí, están desesperados para poder asumir el voto centrista que ha asumido gran parte el ingeniero Rodolfo Hernández. Gustavo Petro ha llegado tarde al gran debate presidencial feminista. Y excusarme por haber llegado tarde, tan tarde. En donde también fue invitado el anterior mencionado candidato presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández. Afortunadamente no asistió. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Un debate completamente insufrible, en el que cada tanto por tanto estaban corrompiendo y usurpando el lenguaje castellano, con el mal llamado lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. De temas que para nosotres, a una conversación con nosotras y nosotres, ser un diálogo con nosotres. Estamos cansadas y cansades. Nos representan a todas y a todes. Gracias a todes. Y fue tan insufrible e infumable dicho debate, que tuvo que acudir a un par de antiácidos para poder soportarlo. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas. Empezamos fuerte. Pero bueno, según estos colectivos, lo único que importaba era la presencia del gran patriarca Gustavo Petro, al cual le rindieron toda la pleitesía posible. Chicas, esto es de Arauca. Acá están las mujeres de Arauca que le quieren dar esto. Juli está tomando la foto. Porque se supone que el pacto histórico y toda la campaña de Gustavo Petro en ningún momento ha estado relacionado con episodios de violencia de género. La decisión de denunciar a Holman ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar, además es una demanda penal. Porque he sido una mujer violentada emocionalmente, psicológicamente y económicamente. Ahí está la orientación de mi demanda. De hombres 100% feministas y deconstruidos, que respetan a la mujer y la cuidan. Y ahora es un man que va a votar por robótus. Bueno, es una no, es una hembrita. Está re rica. Está re rica, no le podía hablar. Pero a votar por robótus, esa perra. Se quiere seguir siendo acosada en las calles, maltratada y ultrajada, bote por ese viejo malpario. Ahí está. Los mismos que se han negado a recibir apoyos de personas que están vinculadas a casos de violaciones. Y que le tenían pánico en los campamentos cuando llegaba él, porque sabían que los iban a violar. Porque a este señor le gustaba violar niños y muchachos. Guerrilleros de las FARC. A él le gustaba abusarlos, violarlos, torturarlos. Él le apasionaba violar niños. Sí, el pacto histórico es 100% aliade, 100% feminista, 100% abortero. Sí, 100% vendido a todo el discurso progre. Y sí, porque para sorpresa de todos, Gustavo Petro no se veía para nada conforme y cómodo cuando le hacían todo tipo de preguntas relacionadas a problemas con perspectiva de género. Ya que saben ustedes que Gustavo Petro, más que feminista, es un comunista. Y por lo tanto, sabe que todo este tipo de problemas se solucionan mejorando las condiciones materiales que rodean al individuo. Se le notó que en cada una de sus respuestas estuvo muy forzado. Digamos, sexualmente una persona, sí, pues, nace con sus órganos genitales y se define por allí. ¿Cierto? Hombre, mujer. Se le nota que no está muy convencido de ello. Pero sabe en el fondo que necesita de su voto para poder llegar a tan anhelada presidencia. Vamos a seguir con estas preguntas de trivia. Y es que así de hipócritas se ven aquellas personas que tienen como eslogan de su movimiento político el pacto histórico el cambio por la vida mientras portan el pañuelito verde, el pañuelito abortero. De hecho, durante toda esta entrevista, porque no fue un debate, razón por la cual no sé por qué le colocaron un cronómetro de fondo, pues sus entrevistadoras hacían constantemente apología del aborto. Se reían y se mojaban, se regocijaban en la muerte. Debe ser una pedagogía que enseña a la sociedad que cuando una mujer toma esa decisión libre, no es criminal, que es la orden de la sentencia, que el aborto es una decisión libre de la mujer. Y que por tanto no debe haber una sanción social. Todo esto mientras intentaban camuflar y mimetizar su ideología que está en contra del varón, que intentaba ilipendiar al hombre en beneficio de algunas consignas económicas y políticas. Los verdaderos problemas de la mujer en Colombia se siguen perpetuando y ellas solamente instrumentalizan a la mujer para conseguir sus objetivos económicos y políticos. Es por eso que la visita de un candidato presidencial como Gustavo Petro es muy bien recibida. Pero esto no quita que detrás de todo esto haya una necesidad por poder coaptar al Estado en beneficio de su secta, en beneficio de su ideología. Las verdaderas problemáticas que viven las mujeres en Colombia lastimosamente seguirán, porque han ideologizado a dichas problemáticas y a problemas ideológicos las soluciones son ideológicas. Están lejos de ser reales. Los verdaderos problemas de las mujeres que son reales necesitan soluciones reales. No crear ministerios de la igualdad, como algunas pregonan. Es importante que quisiera que lo repita, por favor. Francia va a ser también no solo la vicepresidenta, sino la ministra de la igualdad. Francia va a ser la ministra de la igualdad en el gobierno de Petro si llega a ser elegido. Las mujeres no necesitan más burocracia. Las mujeres necesitan soluciones. De todo esto puedo sacar dos cosas importantes. La primera es que causa justa por el aborto en Colombia y todo el movimiento abortero tienen mucho poder. Demasiado. Señor Hernández, su desidia le va a costar en las urnas. Segundo y no menos importante, nosotros también deberíamos empezar a crear un movimiento pro vida en Colombia que organice para épocas presidenciales un gran debate por la vida, en donde ambos candidatos se vean obligados a ir o por lo menos poderle hacer algún scratch como lo hicieron las aborteras del anterior programa. Y sí, las llamo aborteras. No me arrepiento de hacerlo porque se regocijan en matar a un bebé, en matar a un inocente. Y sí, tenemos mucho trabajo por delante. Lo primero es volver a colocar las cosas correctas en su lugar y las cosas incorrectas y malvadas, volverlas a llamar por su nombre. Porque que usted se lo esté dudando para llamar las cosas por su nombre, es una muestra muy clara de que culturalmente se nos está condicionando, de que le han dado vuelta al sistema de valores, en donde las cosas buenas se intentan vender como cosas malas y las cosas malas se venden como cosas buenas. Necesitamos empezar a trabajar desde la cultura para volver a colocar las cosas en su sitio, volver lo justo, justo y lo injusto, injusto. No como lo que se está trabajando al día de hoy desde otros lobbies para volver a aquellas cosas que son justas, injustas y las cosas injustas volverlas cosas justas, venderlas como un derecho. Cuando de derecho no tienen absolutamente nada. Necesitamos empezar a trabajar desde ahora. No podemos exigir un gran debate presidencial por la vida cuando los candidatos al día de hoy se están peleando por el voto de centro, por el voto progre, por el voto abortero. La gran imagen icónica del Gustavo Petro feminista Mangine, en donde lo han photoshopeado para dejarlo bien deconstruido, con los rasgos masculinos disminuidos, es una muestra clara y concisa de que le intentan enviar un mensaje al mundo. Nos vamos con la imagen en la cabeza del Gustavo Petro feminista, del Gustavo Petro portero, del Gustavo Petro aliado y deconstruido, del mismo Gustavo que está intentando por todos lados arañar votos del centro. Esperemos que aquí en Colombia los verdaderos problemas de las mujeres se solucionen, y no caigan en instrumentalización por parte de la izquierda progresista, que se beneficia de eso en la carrera por la presidencia. Dios salve a Colombia. Ah, y ya saben, el 19 de junio salimos a votar en contra de Petro. Ahora sí, que Dios salve a Colombia. Y bueno señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches, y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!